¿Qué es el Parlamento del Mercosur? El Parlamento del Mercosur este año se propuso construir, trabajar sobre tres o cuatro ejes muy importantes, uno que tiene que ver con el diálogo político, que tenía que ver con la necesidad de que el Parlamento del Mercosur no solo tenga diálogo político con Europa a través de Eurolat, que tenemos un diálogo político permanente, sino también con la zona euroasiática, con el Parlamento panafricano y con la Asamblea Nacional Popular de China. También con elementos que hacen a la necesidad de adecuar la agenda del Parlamento a la agenda de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y eso fue parte también del debate que hemos tenido durante todos estos meses en el Parlamento. Por otro lado también en lo que tiene que ver con la necesidad de poder avanzar en el establecimiento de mayores mecanismos de transparencia por parte del Parlamento del Mercosur, que exista en rendición de las cosas que hacemos los parlamentarios, de las cosas que definimos como Parlamento del Mercosur en cada una de nuestras comisiones, en las más de 10 comisiones permanentes y en el plenario, y también en la rendición de cuenta permanente. Y sin duda lo que tiene que ver con la necesidad de avanzar en poder establecer un espacio de reflexión donde convoquemos a diferentes actores, tanto políticos como sociales, y ser una ventana de ingreso a las diferentes dimensiones que existe en la integración. El Mercosur no es solo un acuerdo comercial, sino que es un proceso de integración que va a cumplir 30 años y que necesita repensarse para el siglo XXI para tener una integración 5.G, como lo decimos nosotros, que pueda incorporar las diferentes dimensiones, la dimensión comercial, la política, la productiva, la social, la educativa, la investigación, y estos ciclos de debates que tuvimos a lo largo de todo este año, donde invitamos también al ex presidente de Colombia y el actual secretario, el ex secretario general de la UNASUR, el presidente Ernesto Samper, también contamos con el canciller Ninovoa, contamos con referentes de la central de sindicales de América, es decir, contamos con economistas importantes, con importantes universitarios que están trabajando en estos temas de la integración, para sobre todo poder tener un análisis, una reflexión crítica sobre los procesos de integración, y cómo también el MERCOSUR aporta esa mirada constructiva de tener una mejor integración, y creo que sin duda en este año hemos aportado en esos cuatro ejes, diálogo político, transparencia, relacionamiento con la agenda de desarrollo sostenible, y también en la reflexión crítica sobre la integración, un año muy importante y muy cargado, que sin duda esperemos que el próximo presidente pueda también continuar con todos los esfuerzos que nosotros también hemos continuado a partir de las otras presidencias, que creo que sin duda es necesario para jerarquizar el Parlamento del MERCOSUR, en tanto es un ámbito que representa a los pueblos del MERCOSUR, no solo a los estados, y me parece que eso también tiene mucha dimensión y sobre todo tiene mucha importancia, y creo que es necesario también jerarquizar más.